Gracias, gracias compañeros. Buenas tardes, me encuentro con Ingeniera Lilian Morazán, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Administradora del Petróleo. Recientemente, a través de SSH, demostramos un reportaje en el cual había mucha preocupación sobre la calidad de los combustibles. A propósito, la CAP hoy ha querido ser parte de este tema porque en el Hable Como Habla somos el canal del balance. Ellos hoy tienen la oportunidad de poder aclarar en cuanto a este tema de la calidad de los combustibles, porque hay mucha preocupación de posibles ventas de combustible adulterado. Ingeniera, es un gusto saludarlo. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes al pueblo hondureño y gracias a SSH por la apertura que nos brindan este día. ¿Cuál es la aclaración que hacen ustedes en cuanto al tema de la calidad de carburantes? Es importante mencionar que con el fin de garantizar cuál es la calidad y cantidad de combustibles que estamos recibiendo todo el pueblo hondureño, la Comisión Administradora de Petróleo, en conjunto con la Dirección de Protección al Consumidor, realiza continuamente inspecciones a todos los operadores de las cadenas de combustibles en territorio nacional. ¿Con esto ustedes garantizan entonces que se está comprando combustible nítido, podríamos decir limpio, sin ningún tipo de alteración? Recuerden que los laboratorios móviles se han implementado a partir del año pasado para verificar lo que es octanaje de los combustibles y calidad de los combustibles. Entonces, una vez que se realizó dicha implementación, nosotros llevamos un control de cuáles son los lugares o estaciones de servicio que están presentando algún tipo de irregularidades. Es por eso que la Comisión Administradora de Petróleo ratifica al pueblo hondureño que pueden utilizar las estaciones de servicio con tranquilidad, ya que nosotros tenemos un control de lo que es, o mejor dicho, no un control, sino un monitoreo de lo que es la calidad de los combustibles a nivel nacional. ¿Ese monitoreo es permanente, diario, en todas las estaciones de servicio, ingeniera? Sí, todos los días, miembros de, o mejor dicho, colaboradores de la Secretaría de Desarrollo Económico con Protección al Consumidor y de la CAP, visitan diferentes tipos de gasolineras en el país. En cuanto al tema de la ley de hidrocarburos, había también preocupación. En este tema, ¿cuál es la posición que mantiene la CAP? Ese es un tema muy importante, ya que la Secretaría de Desarrollo Económico espera que la ley se apruebe con el fin de que este instrumento asegure principalmente el completo ordenamiento de los operadores que conforman la cadena de hidrocarburos. ¿Hasta este momento ha habido un desorden, ingeniera? No un desorden, sino que todo tiene que estar regulado bajo una ley y cuando existe una ley que regule o identifica con puntos claros quiénes son los operadores de la cadena, ya existe un marco regulatorio al cual permite hacer sanciones. En aras de aprovecharla, la CAP siempre es la que emite los comunicados de los precios de los combustibles. ¿La tendencia va a mantenerse hacia la baja o va a incrementar la próxima semana? Recuerden que el mercado internacional es bastante fluctuante, pero hoy por hoy el precio ha bajado y muy probablemente la siguiente semana nosotros tengamos rebaja en el precio de los combustibles. Muy bien. La ingeniera Lilian Morazán, ella es la secretaria ejecutiva de la Comisión Administradora del Petróleo, esta tarde conversando con nosotros y haciendo varias aclaraciones sobre estos particulares donde había una cierta preocupación de combustibles adulterados en el país. Compañeros, nuestro reporte junto a Daniel Espinosa retorno con ustedes. Buenas tardes. ¿Ven qué bien?